El logopeda juega un papel importante en los centros educacionales y en la sociedad como tal. Al dominar el arte de la palabra y la dicción, corrigen el lenguaje y la escritura de las personas. En el municipio de Maicí existen seis logopedas diseminados en los diferentes consejos populares del territorio. ¿Cuál es la función del logopeda? Las funciones del logopeda son inclusivas. ¿Por qué es de inclusiva? Porque nosotros nos vinculamos a la comunidad. El trabajo de nosotros es preventivo. Debemos estar directamente relacionados con familia, comunidad y escuela. Podemos trabajar en círculos infantiles, que es donde realmente el trabajo de la comunicación comienza. ¿Cuáles son las principales afectaciones del lenguaje y la comunicación existentes en el municipio? Las principales afectaciones que se ven desde el punto de vista del lenguaje y comunicación son las dislalias. Las dislalias y principalmente las pseudo-culturales, ya que vivimos en un territorio marcados por ciertas características en el lenguaje, como son las omisiones de las S, a veces en intermedio, al final de las palabras, cambio de la R, y el tono característico del idioma que presenta, de la comunicación que presenta el maiciense, que tiende a ser característico donde quiera que va. Gracias. Gracias. Gracias.